chicos sé que tenía mucho tiempo sin pasar por aquí creo que son más de 15 días 16 días no sé cuánto y es que gente ya no voy a subir vídeo a este canal gente este es mi último vídeo de este canal ya que gente el canal me lo demonetizaron me hicieron un lío la gente de google hacemos hacer la cuenta y la cuenta de google hace no se puede cambiar lo que sea donde youtube y de esto se darán cuenta de que estoy hablando así que gente fue un placer estar con todos ustedes aquí lo que me comentaban siempre lo que veía en mi vídeo y nada gente gracias por todo y creo otro con el nuevo gente con el mismo nombre y todo en verdad no sé gente no 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 sé lo o si sigue subiendo el vídeo en el canal y no creer pero pásense por allá describan 6 le dejaré el link del canal aquí abajo la descripción de este vídeo gente tanto esfuerzo tanto tanto vídeos diarios entre tanto pasando con pero victoria trágica y yo vi una población gente a la gente de google porque creo que fue un error pero no respondió y creo que ya han pasado muchos días y tener que pasar por el canal gente y decir algo de lo que está pasando gente y se le quiere de corazón ahora está para todo y la gente no se encontró en verdad propósito se preparan luego luego si me motivo y su vídeo este día no sé qué día este como 210 que es el que dice que estamos comprando en ver reclasificatoria pero hoy vamos a ganar a todo el mundo así que nos tiramos aquí de one tiramos a un tino de one y aquí encontramos un escalier este tipo de seguridad todos aparecemos aquí tenemos una tipo aquí que está al lado mío pero no 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 me quede para ahora uno loco empezamos bien bien también para lo ve a ella y yo voy a revivir revivir de nuevo a que mi voz no sé por qué me tiran de lejos pero yo voy a quedar aquí mismo así que habla voy abajo ya que tengo la piso en la mano yo creo que está por aquí otro tipo también arriba no sé tú dime a ver aquí por si acaso así que vengan todos los guardan a uno por uno cantamos super activo andamos activo forma llenamos aquí con el fin de vida que va a edad y creo que tenemos que amparo por aquí gente tendré que agarrar y así como que voy y me también hay no monstruo con vivir a bajando aquí no 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 emoticen de medicatica de semeva es de pero lo me amo a dormir gente yo estoy haciendo vuelta y repito el último que ya de equipo que hay y ahora gente me están casando me están casando este tengo pero creo que me de aquí llegó a seguir estudiando gente ya que no tengo el chaleco tengo un chaleco nivel uno que se nos sirve y hay que poner un chaleco gente ahora sí o si cumplir con esta moneda que tengo tengo 150 pesos a ver si esto me da increíble de un poco yo no sé que el mate el pana que tiene un atragón no sé si está soportilla yo lo que sé que no sé todo el decisión no sé si me voy a con él pero hay gente yo voy a tener ese pan ahora mismo y voy a pelear con él para que vea que aquí no tenemos miedo de verdad que no voy yo para acá no tía ya si ya cogí la moneda que está ahí entonces pero debe de verdad no es para carajo lo que está que está aquí mi gente ya y mi madre el libro está aquí mi gente así que te invito a dormir entonces estuvo a mí pero yo sí que voy a mí el tipo de detalle el tipo está riquiando que tengo que ver el tipo no metí buena vida acá miren miren como se ve el peda ahí la próxima partida gente estamos aquí ya la segunda partida y que llegó un viaje gente aquí de un que vemos que encontramos el cvd de con cvd después de esa esquina por afuális y esa por el cvd hay muchachos se fue el primero del entrar a dormir y otra vez tenemos te quita mente es carajo y es en el que lo acabo de saber 2 3 cerró y a dormir hace un montón dos segundos en dos minutos donde si decimos segundo en un milisegundo a dormir llegando aquí porque estamos corto de vida nos pone gran a cualquier gente pero estamos separados porque no me escuché paso pito y quitaña ríos antes a poner una tienda ahora otra gallina y a dormir en el canal para que se vuelva a ser fuerte fuese pero por lo menos descargamos en el aire que es un impuesto tenemos traje de quitarlo la crema no hay difícil de cómo te dice que hace daño en la institución de manera contra con este el gusto que arnado todo el ampliante de arriba mataron a uno mataron a otro vamos a ver si le puedo a este vamos a ver en gran probaca a no con una pared que esta puta ahí gente vamos a ver con una gente por una pared vamos a ver vamos a ver y todos siguen cayendo y mi madre y cuánta gente que hay por aquí vengan caigan todo que yo lo de todo lo vamos a ver si se va a mover este vamos a ver ven muchachito la gente para que no tienen miras en su sitio para cual tuvimos y mira fuera otra vuelta vamos a ver no 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 tengo otra brisa porque yo te quiero guardar una muy de aquí estamos aquí ya este el mugado como tres partidos de granado te vamos a entrar ahora vamos derecho para abajo y me rompí la parte mp5 y más no me voy de aquí ya está acabando el tiempo por este maquillaje de igual a nadie pero debe ser un partido mundo pero por qué asomir esa vaina loco no loco este lado tiene el día libre como dice javi el tiempo que le ponemos conecta me quedan promesos de conozco no 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 man un tipo muerto con sonido de cerrado y este no sé qué voy a hacer pero ya mandé ganado en todo el creo que está siendo enamorante ahora activamos a un tiro de sin internet y le enviamos a dormir el doja de emoticin se negra y hay vento de carga gente tenemos dos cincuenta de vida tenemos 50 de vida más que él así que vamos para acá para donde viene brother y 1 2 y 3 a dormir el perro del signo gente no me han dicho como se saca la gps 5 de coletivo no me han dicho el dado de un gusto de estampar a un de mes de seco de que sabrón también aquí me refiero a la gente para el portal de venta 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 y no puedo cenar ni te gustaba mayor si jacques que vamos se demandando por un filo muy arriba yo por nada y también por otro tipo a pro que mire el otro pan ataque agua y yo pasando que cuantas veces que me van a desgranar estos campos del carajo gente creo que es la última si no pues si no van a tomar una de tromboga maya como free me mirar mire el pin loco que es que no hay suerte no hay suerte gente en el pelo no se acabó todo el tiempo ya te santino no está empezamos a lente el pinta la mano de verdad y te pintaremos un crack activo de este siguiente es decir está regalado el pana y activó la habilidad de una vez no fue así que hablamos pero tenemos otra vida gente que sea importante y van por acá ahora siguiente y estoy viendo como que el campo hay mi padre está y un vieja pero aquí hay un vieja de campo pero que hay que ganar y tonar ahora mismo que retenemos el tema que aquí es el tema vito a dormir con todo el sol y el crack está disparando a otro proyecto es mucha que está muy guapo tuvo por una pared aquí porque el pano a poder a la mecura me fue ahora ahora bote aquí es otro botín o un ticket campeón hay una tipa y yo no te encuentro para grabarte gente creo que creo que ahora sí ahora sí estamos un dividido tenemos un crack allá ante tenemos otro que atrás a ver si lo precisamos este creo que le podemos vamos a ver para salir de esta presión llegó otro muchachito el cheloso como tiza aportados en la fuente lejos con debato también la moticia también para ti y ahora nada más no queda uno gente me lo queda un solo crack un campero que el que está allá abajo el que te llevaba o que hay que tener ahora mismo hay que esto no se puede ahora mismo pero si se agarran por el caco cogemos la cura pibá este corte una gracia en verdad a mucho más y goko a dormir que no fallo esto no falla de verdad llegó a toda gente así campeón para que respetan los males me voy aquí este muy de aquí y no falta nunca falta esto gente miren el pin miren el disparate de ping gente porque te pinta así manos y me interna está red y no me voy a ver me es un relajo y cuando está yo de verdad no hablamos un poco de vida o por lo que también entró para acá vamos a ver pero con todo corriendo no 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 esa habilidad crack no nada lo que yo y luego a gente ya chanak y te estoy que ya de griego pero es el último intento entre ya último intento que voy a hacer porque ya es de verdad muy bien la gente tenemos que ponemos una pared y creo que está ahí esta gente sí o sí sí o sí está en la partida hay que ganar no por un botiquín aquí bien sobre de trabajar para acá abajo porque yo lo logran es que son masoquita gente en verdad los brothers son masoquita hay que ver que lo que yo dicen y esto no nos damos todo esto pero no hay gato renacido dormir pero yo es por ti ahora voy por ti a dormirte ahora mismo pero no será posible por este disparate de pin desde la partida anteriormente el pin me está molestando gente que lo reinicio le haga loco sea y el primero como está loco yo ya loco yo dije que la última era aquella pero yo creo que traba el tema si esta si el último porque el pin yo creo que yo estoy muerto ya gente yo creo que yo estoy muerto creo yo creo yo que estoy muerto ya porque mire ese pin loco en rojo loco y no hace más nada loco no hace nada loco es un carajo de pin mano no 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 yo creo que no 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 yo te muerto yo te muerto es si o si yo sí 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 pero hay con el fuego de vamos a matar a gente ahora se me voy a hablar morita lleno vamos a esta vaina te escribo y disparate no como el rindo